Con la llegada de la Semana Santa y las altas temperaturas que se han registrado en la capital, los comerciantes de piscinas recomendaron a las familias comprar su piscina para refrescarse en la comodidad de su hogar. La piscina le beneficia tenerla en casa para no salir a gastar combustible y quedarnos en casa en el hogar. Estamos ofreciendo esta que es la familiar 1.200 Córdoba, tenemos la que le sigue a la familiar 800 Córdoba, la más pequeña 500 Córdoba y tenemos la inflable que es la grande, la familiar a 1.600. Los expertos pronostican temperaturas superiores a los 38 grados, por ello los médicos aconsejan vestir con ropa holgada. En el mercado se ofrece vestimenta de algodón a precios asequibles. Las camisas te cuestan 4.90, igual a cuando vos vengas a la tienda se te hace precio las chinelas, las chinelas te las ofrezco a 180, tenés de 2.20, tenemos los chores a 2.20, varían el precio. Los mixtos de 2 cuestan 100 Córdoba, por ejemplo tenés camarones con ceviche, tenés camarones con conchas y ceviche con camarón que sale a 100 pesitos, nada más. Nosotros vamos a trabajar normal, prácticamente el viernes santo, el único día que nosotros no vamos a poder trabajar por ser un día muy especial. La oferta de productos y servicios es amplia y variada en los más de mil tramos ubicados en el mercado Israel Evites. Aquí puede comprar todo lo necesario para disfrutar de las vacaciones. Abigail Benavides, TV Noticias. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Suscríbete!